¡Hola amigos! Yo soy Fravi y hoy estamos aquí para hablar de esa tercera entrega de DLC de Mario Kart 8 Deluxe y es que tendremos nuevos circuitos, dos nuevas copas, ocho nuevas pistas y vamos a hablar de ellas porque tienen ya fechas, estaréis viendo ahí el trailer de fondo luce genial y a mí la verdad personalmente me encanta la verdad que sabéis que ya en general desde que se anunciaron al principio que iban a salir nuevas pistas y demás pues la verdad me pareció muy buena idea sé que muchos pues obviamente también era mi caso, esperábamos que a lo mejor pudiese salir un nuevo Mario Kart pero bueno por lo menos no han dejado tampoco ahí sin tener nada de Mario Kart sino que por lo menos vamos teniendo pues contenido hasta ya el año que viene por lo cual vamos a tener bastante tiempo todavía de contenido de Mario Kart 8 Deluxe y la verdad que hombre yo creo que todas estas 48 nuevas pistas que van ahí añadiendo está muy bien la verdad en general a mí me parece bastante bien porque así van teniendo como el juego todavía vivo y a mí la verdad a lo personal pues me parece bastante bien de todas maneras después opinaré también al respecto de algunas cosas que me gustaría ver y ya no creo que se vean pero bueno, hubieran estado muy bien ¿no? ¿Cuándo van a salir esos DLC? ¿Cuándo va a salir esta tercera entrega? esas dos copas nuevas que vendrían a componerse entre la copa roca y la copa luna llegarán el día 7 de diciembre, es decir dentro de prácticamente nada dentro de prácticamente dos semanas por lo cual es una locura dentro de nada lo vamos a tener y obviamente se vienen pistas bastante top pero antes que nada, antes de seguir comentando cuáles son esas pistas que van a llegar quiero deciros de que tenemos nuevo canal, tengo nuevo canal que he creado, canal de blog en el que pues oye me vais a poder ver un poquito más hablando pues oye lo que viene siendo a cámara saliendo fuera y pues verme un poquito más en el día a día, mi vida algunas cosas pues oye si os mola os dejaré el enlace ahí en la descripción el canal se va a llamar Fravi AC como viene siendo pues el nombre de mis redes sociales no realmente, así que de toma lo tendréis en el enlace de la descripción os invito obviamente a que lo veáis y que lo paséis bien también pues oye viendo un poquito más esas nuevas aventuras que nos esperan pues oye fuera también de este cuadrado ¿no? así que creo que puede estar muy divertido así que os invito como digo ahí que si queréis echarle un ojo dicho eso, ¿qué copas tenemos? copa roca, copa luna como os estaba comentando estaréis viendo ahí ese trailazo y oye la verdad que tiene un nivelazo increíble es decir, la copa roca se compone de la ronda por Londres del Mario Kart Tour el lago Buu de la Game Boy Advance Bank la montaña roca y roca de Nintendo 3DS y la senda del arce de Wii es decir, top re top es decir, es que todas las pistas son buenas después tenemos en la copa luna tenemos a Berlín de Vértigo que es también de Mario Kart Tour el jardín de Peach que es de Nintendo DS la aldea de los regalos que es del tour pero creo que realmente dentro del tour decían que era como un nuevo circuito de Mario Kart ¿no? de la saga Mario Kart realmente yo creo que se podría componer un poco nuevo aunque sí que se vio antes en Mario Kart Tour ¿no? pero bueno, va a estar bastante guay verlo en Mario Kart 8 de luz y después por último 60 arcoíris de Nintendo 3DS la verdad, lo he dicho, super top todos los circuitos los estaréis viendo de fondo en ese trailer como lucen que se ven brutales y creo que va a estar super complicado quedarnos con uno sabéis que siempre que sale una de estas entregas me gusta, pues oye, las juego muchas veces en directo vosotros las veis doy mi opinión hacemos al final decimos pues cuál ha sido mi favorita de cada copa y en esta ocasión la verdad que va a estar muy complicado es que estáis viendo el nivelazo que hay es que en general los circuitos del tour suelen estar muy top suelen estar super bien y suelen estar complicados porque precisamente los anteriores los del tour nos han gustado mucho y tienen bastante cariño la verdad, saben que está hecho muy bien la senda del arce es top y va a ser seguramente de las favoritas de esa primera copa de la copa roca el lago Bus se ve también super chulo la montaña Rocky Rocky a mi me gusta un montón y me parece super divertida una pieza super chula que si puedes volar que si después cuando sube la montaña con las rocas cayendo me encanta y después en cuanto a la copa luna tenemos a Berlín de Vértigo que tengo muchas ganas de verlo como luce en vamos a decir ya la Nintendo Switch que creo que va a estar bastante guay el jardín de Peach de la DS que se ve espectacular y tiene pinta de ser un circuito super top además es que claro eso mola mucho es igual que pasa con el lago Bus los circuitos que ha pasado tanto tiempo y los volvemos a ver es como joder que bien se ve que chulo se ve o mola mucho verlos después de tanto tiempo de tomar en general como os dais cuenta sigue pasando mucho lo que ya os vengo de tiempo diciendo que prácticamente los circuitos que teníamos en Mario Kart Tour la gran mayoría están llegando a Nintendo Switch lo cual no es malo porque la gran mayoría de circuitos que había en Mario Kart Tour eran prácticamente los más top y entonces pues como ha pasado con la montaña Rocky Roque o la senda del arce son circuitos que pues la verdad son una pasada y en Nintendo Switch se van a disfrutar muchísimo entonces Jardín de Peach se ve brutal de la Nintendo DS tiene pinta de circuito super divertido después la ardea de regalo no podía faltar ya también lo comenté yo que estaba seguro que este circuito iba a caer además ya se había filtrado y es que tenía todas las papeletas porque al fin y al cabo estamos en diciembre es que es la época perfecta para sacar este circuito la ardea de regalo super chula que si los regalitos muy navideño todo la verdad que pegaba muchísimo este circuito y la verdad creo que es un aciertazo haberlo añadido y un circuito que aunque no es super extenso pero a mi la verdad me gusta me parece muy como muy bonito muy chulo dentro de de Mario Kart y después esa senda arcoiris de 3DS que es que de verdad de verdad es que es un circuito chulísimo es verdad que además como una senda arcoiris a mi que siempre me ha gustado mucho porque es como muy larga muy variada me gusta me encanta la verdad que es que me parece una selección muy buena de copas no sé a vosotros que os habrá parecido si os gustan si no si os hubiera gustado ver otros circuitos pero bueno todavía si ahora mismo con esta tercera entrega hemos completado la mitad solo la mitad de lo que vendría siendo todo ese pase de pistas extra por lo cual ya hemos recibido pistas chulísimas no solo de Mario Kart Tour que hemos recibido ya bastante que si la de Tokio la de Maris en Nueva York es decir solo de Tour ya hemos recibido muchísimas pistas después las pistas exclusivas que también recibimos la de no recuerdo como era esta de la de los ninjas en la primera entrega en la segunda recibimos la ciudad esta que era como de lados también súper chula que si el pinball o el Luigi hemos tenido pistas muy top en las dos primeras entregas y esta obviamente se está viendo ya que no se va a quedar atrás que va a estar a un nivel pues bastante bastante top la verdad yo veo un nivel bastante bueno en estas tres entregas y tengo muchas ganas de joder es que estamos en la mitad todavía del pase es que nos quedan tres entregas más que seguramente serán pues igual de top o al menos ospero que sean igual de top porque la verdad a fin y al cabo es lo que digo cuando termine este juego pues vamos a tener muchísimas pistas muchísima diversión porque cada vez se van añadiendo más y cada vez más divertidos y cuando lo juegas en los lines ya que no es como antes como que ya era que siempre son las mismas pistas que aburrido no sé qué sino que ya cada vez van variando van siendo más y ya pues oye no se hace tan repetitivo jugarlas imagino que cuando terminemos esas seis entregas de esas pistas extras pues será una locura porque vamos a tener como si fuera otro juego totalmente entero aunque obviamente sea el mismo juego pero en pistas tendríamos el doble de lo que vienen originalmente lo cual como digo va a ser una locura y creo que va a ser en ese aspecto pues muy chulo a mí personalmente me flipa sí que cada vez que sigo viendo estas pistas cada vez que veo los trailers me encanta digo que chulo que todo pero no sé por qué no sé por qué pero siempre tengo ahí una cosita que digo ¿por qué no han añadido también aparte de ese pase de pista han añadido también un par de personajes no sé añádemelo no sé aunque sea solo un piloto por entrega hubiera sido genial haber tenido al final cuando hubiera terminado pues seis pilotos yo creo que eso hubiera sido genial aunque sea un piloto por entrega hubiera estado súper chulo la verdad y así pues hubiéramos recibido seis pilotos nuevos también al final o no sé no sé o incluso haberlo pillado haber hecho un pase distinto solo de pilotos también estoy seguro que muchos lo hubiéramos comprado ¿no? pero me da pena me da pena porque me hubiera gustado haber visto algunos pilotos que obviamente no están ¿no? como es el caso de Paulín y estoy hablando de Paulín cuando hay muchísimos ¿no? que sí se han ido saliendo ya a lo largo del tiempo en Mario Kart Tour es que tú ahora mismo te metes en Mario Kart Tour y flipas con la de pilotos guay que tiene ¿no? que si Paulín Kame el Rey Boom son una pasada y yo me quedo con la cosita de haberlos visto y pues lo veo complicado ¿no? creo que vaya a pasar ojalá ojalá pero bueno también imagino que se estarán reservando cositas para un futuro ¿no? porque si sacan todos Mario Kart 8 de luz ¿con qué nos van a sorprender en la próxima entrega ¿no? tiene sentido también así que no sé en general qué os parece qué os han parecido estas pistas qué os ha parecido el trailer a mí la verdad que me parece súper top y como digo llegará tan pronto que es el día 7 de diciembre así que no queda mucho estaremos ahí para disfrutarlo para jugarla aquí en el canal así que estar súper pendientes a darle caña a ese Mario Kart 8 de luz que lo estaré jugando también con vosotros y enseñarlo por aquí con vosotros también obviamente recordaros ese canal como digo de blog que lo dejaré en la descripción esa intro dejaré el enlace para la intro para que le echéis un ojito y si os queréis pues ahí suscribirse y apoyarle súper fuerte y nada más como siempre dejarme un buen like compartirlo con vuestro amigo y suscribirse para más así que nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete para más vídeo guay chau chau